bueno como les dije amigos anterior si Bitcoin mejor dicho si TerraClassic llega al market cap que tiene Bitcoin ahora mismo que precio tendría la moneda bueno bueno pues aquí está aquí lo vamos a hacer ahorita mismo y vamos a ver que precio tendrá si TerraClassic alcanza el market cap que tiene ahorita Bitcoin ya que ahorita Bitcoin está entre los 40 mil dólares de precio y tiene un market cap pues también altísimo y vamos a ver ahorita pues que precio tendría o agarraría TerraClassic si llegara a ese market cap por rapidito aquí mismo tenemos si TerraClassic llegara a ese market cap que tiene Bitcoin ahorita mismo que el market cap de Bitcoin ahorita mismo es de 797 billones de monedas quiere decir 7,097 millones de dólares 798 millones de dólares que tiene ahorita mismo que serían 797 billones de dólares no de monedas sino de dólares y tendría un precio si llegara a ese market cap tendría un precio de 13 centavos si llegara o sea que puede ser posible si Bitcoin tiene ese market cap porque no otra moneda podría estar alcanzando ese market cap ya que si TerraClassic alcanza ese market cap posiblemente Bitcoin estaría entre los trillones de market cap ¿por qué? porque tiene un valor mucho más alto y tiene menos supplies también la moneda en caso también por ejemplo si TerraClassic quema más monedas y se queda entre los billones de monedas entonces posiblemente podría estar siendo ya más de un dólar o un poquito más o si llega también a la circulación que tuvo TerraClassic antes de caerse entonces posiblemente estaría pasando también su all time high de 119, 118 dólares más de 119 dólares así que la cuestión es que si ustedes van a detener a largo plazo ¿cuándo? ustedes van a estar vendiendo a la mayoría y hacerse millonarios muchos de ustedes quieren hacerse millonarios con TerraClassic ¿verdad? pero si no están dispuestos a detener entonces ¿cómo ustedes van a hacerse millonarios? o ¿cómo ustedes van a sacar ganancia? lo más importante es ¿cuánto tiempo piensas detener? ¿qué precio necesitan detener para poder hacer esas ganancias? ¿miles de dólares? ¿cien miles de dólares? ¿millones de dólares? bueno también dependiendo la cantidad de moneda que tú estés deteniendo ahorita mismo si tienes más de un millón de monedas de TerraClassic al momento que llegue a un dólar estarías haciendo también ese millón de dólares de valor ahí en tus ganancias así que todo dependiendo cuánta moneda tengas y qué precio estés dispuesto a detener ahorita mismo que pues TerraClassic tiene un aumento de 3 ceros con 20 ahorita tiene un porcentaje arriba entonces pues quiere decir que algunos están sacando ganancias algunos también están vendiendo y aprovechando esa subida ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿sigues deteniendo? ¿sigues comprando también ahorita que está arriba con 3 ceros? ¿no aprovechaste a comprar con 4 ceros? y ahorita como estás viendo que quiere, está subiendo, quieres comprar ahorita porque quieres aprovechar esa subida para sacar ganancias pero acuérdense que si ustedes compran por ejemplo a 3 ceros con 20 y en caso de que vuelva a bajar de nuevo a 3 ceros con 1 regresa otra vez a 4 ceros con 9 entonces vas a tener menos de lo que vas a tener en tu inversión o sea quiere decir que hiciste una inversión en un mal momento al último minuto cuando baja de precio así que dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer eso ya es ustedes que tienen que elegir qué van a estar haciendo porque ustedes son la única persona que van a decidir qué es lo que van a hacer con su inversión estos videos son solamente videos de entretenimiento y no son consejos financieros así que cada quien haga sus propias decisiones regresamos señor amigo porque esto se está poniendo bien interesante